Escucha, escucha esto Me lo contaron ayer Las lenguas de doble filo Que te casaste hace un mes Y me quedé tan tranquilo Otro cualquiera en mi caso Se hubiera echado a llorar Yo cruzándome de brazos Dije que me daba igual Nada de pegarse un tiro Ni cagarse en los calzones Si te has casado, buena suerte Vive tu vida contenta Y que Dios te coja la gloria Buenas tardes Una emisión más de Mirada Mayor Nuevamente vinimos aquí al estudio De Orellano Televisión Pero nos encantó esta apuesta Esto que vamos a poner aquí al aire No hemos reído tanto Me hicieron entrar, yo nada que ver en esto Pero se trata de Jorge Mancilla Y Horacio Gramajos Actores cordobeses Trabajaron la papa de Hortense Negrazón y Chaveta Se van a Madrid, a España No sé, uno se quería en la moto No sé si van a conseguir por el pasaje Pero ya está Ya tienen los contactos allá En Madrid y en Barcelona Lo presentamos Horacio Gramajos Y Jorge Mancilla Negrazón y Chaveta ¿Y esa vergüenza voy a dar en España? Allá esa palabra que acabo de decir No tiene ninguna importancia Se coge y quiere decir agarrar algo y traer Mal pensado No, no, no Y vos también mal pensado Y vos también Escuchame infeliz, voy a quedar mal No solamente vos, yo también ¿Qué tengo que ver con todo eso, tío? A ver, a ver, tienes que practicar Hablar en español así, ¿viste? Para que la gente te contundable En ese cordobés básico No te voy a entender de nadie No sé Yo voy a España Porque me han invitado a ir a Madrid ¿A Madrid? ¡Ajame! No sé ¿Cómo andas? Así que vas a coger allá ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Ojalá ¡Ojalá! ¡Ay, te más cerca! ¡Fuérrate más cerca! ¡Qué cari pollito que va al último! ¡Qué herida, cocha! Vos sabés que Nos han invitado Para ir a España Sí Alegrazo ni chaveta Eso Este Íbamos a ir Porque, viste que Está en broma de la cosa acá, ¿eh? No Está muy en broma ¡Ten broma! ¿Sabés dónde está más en broma? ¿A dónde? El otro día le digo yo a ¿Cómo se llama Caripollón? Eh, Orellano Le digo a el Orellano ¡Loco, vamos a jugar! ¿A qué? Me dice Y vamos a jugar a la María Visca ¿Qué? A la María Visca ¿Qué? Dice Es un juego que María Visca Antiojo Vos te llegas a jugar a la María Visca Ahora Te mandan en cana por ¿Cómo se llama? Eso Por acoso sexual ¿Y qué dijo a ella? No, yo soy un pibe Soy un pendejo Dice No sé de qué se trata Ay, lo tengo No, pero si no es docente Yo tampoco lo bote Dice Sí Ay, lo tengo No, nadie sabe de quién es esa María Visca Mira, yo le escucho nombra Pero o sea, añale Añale ¿Ah, sí? Sí Bueno, pero A ver Hay que volver a las cosas de antes Yo veo todo el mundo Yo no sé lo que te pasa a vos No sé lo que a vos te pasa Tengo un problema en el fondo Pero muy bien en el fondo Sí Sí, pero lo que yo te quiero decir es lo siguiente ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Todos vamos Todos estamos con los celulares Nadie le da bola a nadie Nadie se habla Nadie se saluda ¿Qué es lo que nos pasa? ¿A dónde estamos fallando? Para no levantarnos y decirnos buen día El problema es el infracio ¿Vos decís? El infracio ¿Vos qué decís? No, no sé Él tiene problemas en el fondo Así dijo Sí Yo también En el fondo En el fondo del patio Sí Si no dejas de chorirle las mandarinas A la vieja al lado Y a ver cómo va a tener problemas En el fondo del patio No, el problema ¿Sabés cuál es? ¿Cuál es? No es político Ni siquiera económico Yo creo que de algún modo Como dijiste vos Viste, mental, mental La gente No sé, tiene No sé qué tiene en la cabeza No sé qué tiene en la cabeza Y no hay solución No hay solución No hay solución Digo yo No sé No, no Porque Yo pregunto De plata Sí Ando crocante No me diga Crocante No sé Está sobrando Pobrecito ¿Me decís que andas en la moto? Ando en la puma ¿En la puma? Andamos en la puma Lo que pasa es que ahora la puma anda con mezcla Ah, la comés Sí, sí, tenés que agregarle más aceite a la nasta Claro ¿Me entiendes? Y entonces ¿Qué le ponés súper? Súper, sí Súper Más el aceite Más el aceite Solución es una cosa que uno soluciona un problema, por ejemplo Está resuelto Meter a un político en ácido Sí Es una solución Sí Y meterlos a todos es una solución, loco Eso es lo que vos crees Yo pienso eso ¿Qué querés? No, mirá Te digo una cosa Para que vos sepas Y en una época Ahora unos, ¿cuántos? Cinco años atrás, ¿no? Sí ¿Qué razón era el maestro que está intendente ahora? Ah La primera vez Sí Bueno, yo tenía un equipo de gente Y nos contrataron Para hacer todos los CPC de Córdoba Y fuimos con él ¿Te acordás que fuimos? Claro, cómo no Toda la gente del Valle Así de gente Todos Así de gente Vos vieras ya Nos traía Estamos O sea, nos daban unos chauchos Los chauchos Pero era Seguido Claro, ¿me entiendes? Entonces eso te rinde O sea, a mí me alcanzaba para darle la pílula a mi hermana Oh, mi amor ¿Qué? La pílula, estamos mucho y feliz La pílula Oh, yo creo que me he dicho mi amor a mí No, tú estás loco Ay, me miré a mí, ¿verdad? Es más, ahora por ahí a España estoy haciendo un curso de inglés Ah Estoy haciendo un curso de inglés Valida de España ¿Para qué? No sé, siempre hace falta, todo dice nada así, viste Pero y feliz señora, yo se habla español ¿Cómo decís buenos días? Eh, good morning No, boludo, en España ¿cómo decís buenos días? Mirá, mirá, ¿cuál es? Good morning Pencil Very well ¿Cómo se dice puerta en inglés? ¿Qué? ¿Cómo se dice puerta en inglés? No, qué sé yo Dor Dor ¿Ah? Uh, estoy loco vos hermano Eso tenés que aprender a hablar lo que hay allá de España, infelito Puerta se dice Dor Dor Y el que las comercializa, ¿cómo se dice? Vende Dor No, 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 no ¿Estuvo bueno o no, boludo? Salí, ya está Así con ese humor voy a divertir a los españoles Mira cuando llegamos a Barcelona, Valencia, ahí Te voy a presentar de ese modo Bueno, ¿quieren un chiste más intelectual? Claro Las cosas más paquetas, más elegantes Ahora le voy a preguntar, ¿Oreña no? Claro Escúchame ¿Querés uno más Finoli? Sí, sí ¿Cómo no? Ahí vas a ver De Salón ¿De Salón? Claro ¿Cómo no? Ya vengo muchachos, espérame ¿A dónde vas? Voy a estalbar Ah, mira, me deja solo Trae un blanco, sí Trae dos Fernando Un priteau puede ser ¿Un priteau? Priteau Listo Una clase Esto es para vos que te hace el Finoli ¿Qué? Una clase en Estados Unidos Es esto Esto sucede en Estados Unidos de Norteamérica ¿Sí? Una clase, ah, con alumnos Una clase con alumnos Así, viste Entonces el maestro le pregunta ¿Quién dijo Denme la libertad O denme la muerte? Ah ¿Viste? Denme la libertad O denme la muerte Sí Ah, bien Maestro Cámbiela Pase Pase, ahí pase, pase Ya le ayudo Ah, ahí está ¿Cómo no? Venga, venga Gracias El señor Orellano Dice mucho Eso que te va Orellano y la casa Tielo Más grande que hay Tiene todo Oiga Dice En un aula de los Estados Unidos Sí Una maestra Estaba comentando con los alumnos Dice ¿Cómo que dijo? Dice la maestra ¿Quién dijo Denme la libertad O denme la muerte? Ah, la Es pesado eso ¿Qué? ¿Y qué? Y un japonésito Ah Que estaba ahí japonésito Suzuki Mente Japón Le dice Patrick Henry 1775 Toma mate Viste Y la maestra Muy bien Muy bien El japonesito El japonesito Pulenta Viste Y la maestra Dice Bueno, ahora ¿Quién dijo El gobierno del pueblo Es para el pueblo? Salta Suzuki Y le dice Abraham Lincoln 1863 Toma La maestra O sea, el japonesito Japones Y el otro La maestra le dice Le debería darle vergüenza Suzuki Que es nuevo En este país Sabe más De la historia Que ustedes Y un chico Le halla del fondo Le dice Maldito japonés La maestra dice ¿Quién es? ¿Quién dijo eso? Y Suzuki dice General MacArthur 1942 Y otro chico dice Voy a vomitar La maestra dice ¿Quién dijo eso? Y Suzuki George Bush Padre Al primer ministro Jopone 1991 Y otro chico Y otro chico dice ¡Chupate esa! La maestra La maestra dijo ¿Quién dijo eso? Y Suzuki dice Bill Clinton Mónica En un teatro Y le llevo ahí esta noticia A la gente La gente se va en bola ¿Vos de así? ¿Vos de así? Es claro Tienes que llevarle algo Algo No sé Más alegre Es claro Una cosa más vital Más Bueno entonces Le cuento otro Cuéntale otro Viste Viene ¿Pero de Coñini o tuya? No Sí De ambos De ambos De ambos ¿Quién estaba tocando? La mona Matate La mona Y salen dos muchachos Más o menos muchachos Viste Salen dos Salen con menudo Allí le dice uno Pochi Sí Luli Tomemos un remis Un taxi Porque estamos en San Vicente Tengo miedo Y el otro le dice Bueno Viste Se pone Viste Le dice el otro No tenemos plata Para tomar un Taxi Se pone en los bolsillos Allí no tenemos plata ¿Sabes qué? Vamos a tomar el oinibus Y se paran los dos En la calle San Jerónimo De esta parte En serio Y aparece un cana Con un patrullero Un cana muy mal llevado Viste Y le dice uno al otro Pochi Sí Luli Ponle la voz gruesa Ponle la voz gruesa Porque si no se escucha Con voz finita Nos van a llevar presas Y el otro le dice Bueno Se baja Se baja el cana Se mal llevado Abre la puerta Y le dice Buenas noches Buenas noches A la mierda Así ¿Qué están haciendo acá? Estoy esperando el oinibus Por Está bien ¿Y vos? Yo también Acá estoy con mi marido Anda, anda, anda Anda Ya venga Ven, salí de acá Voy hasta el velorio Ya vengo Voy hasta el velorio Ya vengo ¿Al velorio? Sí Ha hecho una mirada Allá vengo Ah, bueno, bueno Cómo no Ya venga No, en serio No me voy a contar Esos cuentos Allá Llevo estos para vender Viste En España Mira Ahí lo voy a agarrar bien Orellanamente Jorge Mancilla El chef del humor Hice 3800 CD ¿Cuánto vendí? Uno solo Tenim, peli Vámonos de acá Vámonos, bueno Vos sabés que un día Me llaman para hacer una obra Vámonos yendo por acá Así derecho Vos sabés que un día Me llaman para hacer una obra ¿Y obra de qué? Un obra de teatro ¿Qué obra es? No, no quiero hacer más teatro ¿Por qué? Me tocó hacer de pasto ¿De pasto? Me pisaban todo Seguimos de aquí De los estudios De Orellano Televisión Con la segunda parte De estos nuestros Estos actores Esta gente que viene Trabajando hace muchísimos años Pero más de 40 Con la papa de Hortensia Con los Cognini Y a veces Decía recién Jorge Mancilla ¿Cómo no cuestas A los cordobeses Tener un trabajo Estable o fijo En la carrera Actoral Músicos Artistas Gramajo También decía Tenemos mucho dinero A veces para gastar Y no nos No nos fijamos En los productos Que tenemos La gente que está Aquí en Córdoba Que son muy capaces Señor, antes de la segunda parte Quiero saludar A Germán Negro Periodista Mira este programa Al señor Gayol Gerente de Catedral Servicios Sociales Y al señor Esteban Que es de Highland Turismo La segunda parte Con estos amigos Actores cordobeses Negrasón y Chaveta ¿Qué linda mujer? Sí ¿Qué pasó? Mira qué linda mujer Antes me perseguía ¿Quién? ¿Quién? Así dice el cozo ¿Viste? Oh, mira qué linda mujer Antes me perseguía ¿Y ahora qué pasó? Nada Dejé de chorio Maestro Cuánto agradecerle Amigo Jorge Mancilla Amigo Gramajo Me juntamos los otros días Con el amigo ahí Del Teatro Libertadores El Iluminador Pancho Sarmel Francis con Pancho Sarmel No tomo nada No Fíjate Vos sabés que el Pancho Es el tipo Es el tipo más inteligente Que yo conocí ¿No? En la historia De la técnica Del mundo Porque ese tipo Ha estado trabajando Ese tipo Ese tipo ha trabajado En Europa Ha trabajado en España En Estados Unidos Ha trabajado en Estados Unidos Y no está reconocido No No está reconocido Porque ese es un problema Teatro Colón en Argentina Sí Mil veces Ese es un problema Que tenemos los cordobeses Que algún día Tenemos que corregir No hablamos con Orellano Fuera el micrófono ¿Por qué Siempre tenemos que ver A los que vienen De otro lado? Si acá hay un montón De talento Un montonazo De talento Un montón De creativos Músicos Artistas Actores Poetas Camarógrafos Camarógrafos Con el editor No, no, no No cierre No hay mucha gente Capaz Pero tiene razón Tiene razón Nosotros siempre miramos Para afuera ¿Por qué? ¿Por qué? Y le tenemos que dar El aplauso Y el beneplácito Y la guita Aparte Que es lo peor Y ustedes nos van a hacer Quedar bien En España Espero que sí Espero que sí Nos han invitado ¿Cuándo viajan? Octubre Si Dios quiere Octubre Si Dios quiere Y yo puedo Tomar el avión ¿No te voy en la moto? Me gusta Aria Pero no sé Si voy a poder cruzar el mar En la moto ¿Viste? En la Puma Vos sabés que bueno Te decía Nos han invitado Vamos a hacer Creo si Dios quiere Cuatro funciones En Madrid Y cuatro en Barcelona Así que Vamos representando Córdoba Y Grazón y Chaveta Y la revista Hortensia Del querido gringo Coñín Sí señor ¿El hijo está con ustedes? Por supuesto Mariano 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 Que siempre está apoyando Inclusive Mira que lindo estudio Que lindo estudio Mostremos el estudio Mariano Ven y ven Mira Yo no conocí este estudio Miren Miren esto Eleva la cámara Elévala Mira Brazo Mira el brazo Mira Mira que hermoso estudio Bueno es lo que estábamos hablando recién De la cantidad de gente Capaz Capacita De que hay localmente Te voy a decir más ahora Le acabo de decir En el camarín Ese hermoso Que tenés ahí Que estaría bueno Hacer Negrazón y Chaveta Un programa de humor De Negrazón y Chaveta Y la revista Hortensia Estaría buenísimo Te la dejo picando ahí ¿Ah? ¿O no? Ya lo tiene ahí Lo tiene en la cocina No hay ningún programa de humor No No hay nada Lo sé decir Al Chango Juárez A todos esos muchachos Hay que esperar Pensar con humor Para poder trabajar Sí ¿Te acuerdas Cuando nos juntamos En la plaza de Genoel Barco? Pero cómo no Que llevé yo Frankenstein Y tuviste mucho Claro Iba a ser Frankenstein ¿Quién es la garrafa? ¿El sacudiendo la garrafa? Sí No, ese lo hicimos también nosotros Sacudiendo la garrafa Pero otro espectáculo ¿Has sacudido alguna vez la garrafa? ¿Cuándo se acudió la garrafa? No piensen más En la banca de infeliz No, no, no Quieren negar Que nunca tuvo garrafa ¿Me entiendes? La garrafa Cuando se te acaba el gas Y vos ponele Que tenga ese día Unos pesos Y pone el bife Justo en la mitad Se te acaba el gas ¡Ay! ¿Viste? Y te hagas el gas ¿Pero por qué? A mi Diosito Ahora ¿Y qué es lo que tenés que hacer? Sacar Chucu, chucu, chucu Sacudí la garrafa Y le pones para esta Cabeza abajo Cabeza abajo ¡Ah! ¡Salve! ¡Salve! Y con eso Y eso te salva Te salva Te salva, ¿no? Te salva Te saca de la pura En un momento Y esa reflexión Nos llevó a nosotros Ponerle al espectáculo Ese nombre Sacudiendo la garrafa Vamos a llevar Vení cerca A ti no te vayas tan lejos Ay, me gusta te acerca ¿No sabes que me gusta te acerca? No, te digo Tenés ojo ¿Qué pareces a Vicente? Las chicas Tenés ojo con este No, lo que te quiero decir Es que vamos a llevar Dos shows Sí A España Este De Negrason y Chávetas Claro Y uno Que estamos armando Que se llama Dos pulgas sueñan Con comprarse un perro Calcula 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 el hambre Que tendrá Esa pulga Ah Dios Justo Papá Y todos eran ladrones Y vivían felices Y vivían felices Muy felices Yo no voy a robar Dice Porque no está Contra mis principios El cozo Y entonces una familia Se quedaba sin comer Claro ¿Me entiendes? Entonces se reúnen todos Y dicen Hablemos con el cozo ese Que salga la noche de la casa Para que podamos entrar Roda ¿No es cierto? Porque hay una familia Que se queda sin morfa ¿Me entiendes? Y hay nomás Que se yo Lo hablaron Y ese tipo ¿Qué dijo el tipo? Y el tipo dijo Dice Bueno, está bien Dice Yo me voy a tal hora Dice Y vuelvo a tal hora Dice Iba a la orilla del río A leer Viste Escribí poesía Lo que fue Y la gente El que le tocaba Esa noche Entraba y choreaba ¿Y? A las dos semanas El cozo ya no tenía Nada Nada No le había quedado nada Al guaso ¿Y entonces qué pasó? Uno de los que choreaba Se da cuenta Que podía sentarse A ver el agua Y pagarle a otro Para que saliera A robar por él ¡Qué bueno! ¿Te das cuenta vos? Poco a poco Y entonces unos se volvieron Más ricos ¿Y otros? Otros más pobres Y el único que fue preso ¿Quién fue? El hombre El hombre ¡Ja ja 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 ja! ¿Qué sería esa? ¿Qué sería el país? ¿Está buena o no? Sí Sintéticamente Esto No es un invento nuestro Es de un gran autor Italiano Ítalo Calviño ¿Viste? Y este Nos pareció Una cosa tan Maravillosa Tan maravillosa Y tan de ejemplo Y tan de ejemplo Que vivimos Y que sucede No solo En nuestra realidad Tienen muchas realidades Del mundo De aquellos países Que admiramos Y decir ¡Ay! Cómo me gustaría Bien Nada Esos son los deseos Que tenemos Irnos con el Grazón y Chaveta Con este espectáculo ¿Qué gusto, May? No sé que siempre es un gusto Vos has ido a mi casa Sí, he ido a tu casa No has llevado nunca nada Nada ¡Ja ja ja ja! 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 Quiero agradecerles a estos actores Que llamé por teléfono ¿A dónde hay que ir? Y vinieron aquí al estudio de Oroíno de Televisión Son grandes actores Muchísimas gracias muchachos Y a través de ustedes A todos los actores de Córdoba Y en especial los que van a viajar A Madrid A demostrar Lo que tiene Córdoba Lo que decía recién Jorge Mancilla Las cosas Las innovaciones La oportunidad El talento que tienen Para demostrar allá en España Muchas gracias Horacio Gramajo Jorge Mancilla Vamos a tener la vuelta A ver cómo le fue en España Señores Este programa se emite los días Jueves 18 a 30 horas Repite día sábado A los 15 a 30 Y el día domingo 10 de la mañana Hasta la semana que viene Y gracias Yo digo esto Es lo último que digo Porque ya Oroíno está haciendo De esta parte Ya le corten Que gana el seno Venía una empanada Venía una empanada No almorzó Oroíno Una empanada manejando Al mangaso Viene y choca la empanada Chupa Chuf Llaman al servicio de emergencia Viene la ambulancia La mira Así está la empanada Uy Dice el médico Está mal Está mal Está mal Y la empanada Dice No soy empanada No estaba Está mal Chao Gracias Gracias Amigo Ha 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 ha